¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigues? Bueno, hoy vamos a reaccionar a este vídeo del Chocas. Espero que nadie se me ofenda, porque la vez que reaccioné a un vídeo TikTok del Mariana, que fue hace como año y medio, un montón de gente, bueno, fandom, niñitos de 13 años, se ofendieron porque yo dije que Mariana nos iba a poner mamado en tres meses, como él decía, y comentaba que es importante, desde el día uno, saber cómo funciona esto, saber que esto es una carrera de fondo, saber que guiarse por la motivación en este tipo de disciplina no es buena idea, hay que ser disciplinado, hay que hacer las cosas, sientas como te sientas, llueva, nieve, tengas 200 reuniones, tienes que seguir, porque en tres meses, en cuanto a ganancia de masa muscular, prácticamente vas a estar igual, vas a ganar muy poquito. Los cambios en esta disciplina se ven de año a año, ¿ok? Importante. En cuanto a la pérdida de grasa, no. Por ejemplo, aquí tenemos alchocas, que pues se ve aquí que tiene bastante grasita en toda la parte de la cintura, en tres meses puede dar un gran cambio, porque es pérdida de grasa. La pérdida de grasa, fisiológicamente, es un proceso mucho más rápido que el ganar masa muscular, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Recuerden, soy realista, digo verdades, ¿ok? Aunque duela, es la verdad. No hay otra. No te vas a poner ultra mamado en tres meses, es lo que... ¿te molesta? A mí también, la realidad a mí también me molesta. Ojalá estuviera mamado en tres meses. Un vídeo del canal en el que... Bueno, un vídeo que ya fue grabado. Tengo que confesaros que ya lo habíamos grabado hace un par de días. Lo que pasa es que habíamos grabado este propio vídeo, pero el vídeo lo habíamos grabado con dos cámaras estáticas. Y me hice yo el Spielberg poniendo aquí dos cámaras y dije, bueno, aquí no hace falta ni cámara ni hostias. Y vamos a tener dos cámaras estáticas. Y bueno, que lo fatal era infumable el vídeo. Y era mucho mejor con una persona detrás con la que quedase bien. Como bien os dije, íbamos a cambiar nuestra vida en la alimentación y también en el entrenamiento. Y para este vídeo he traído a mi entrenador, que es la persona que está entrenando conmigo, que es Moy, que tal. Me alegro de que... Es que esto está de puta madre. Es aquí otra vez. Y bueno, pues quiero que le comentes un poquito a la gente todo lo que estamos haciendo. Porque quiero sobre todo que la gente entienda el tipo de entrenamiento que estamos haciendo. Que no es un entrenamiento al uso de ponerme a levantarme ya el primer día en press banca y a hacer dorsal... Está súper bien porque tiene ahí el gimnasio, que está muy bien. Y luego tiene ahí la terraza, todo. Maravilloso. ...y tal, sino que es un entrenamiento más para prepararme para el futuro. Un entrenamiento un poco más de atleta o de rendimiento que un entrenamiento de puro musculación. Y que le comentes un poco cuál es un poco la idea que tenemos para los próximos meses. Vale, pues lo primero es que... Sí, pues no parece cuando estás sentado en el stream, pero está fondón. Está fondoncito. Pero bueno, un cuerpo así, gordo y flaco, esto en seis meses das un cambio brutal si te lo tomas muy en serio. Cuando me comentaste el proyecto y el objetivo... Porque mayormente la pérdida de grasa es muy rápida y solo con que ganes tres, cuatro o cinco kilitos de músculo y perder bastante grasa, el cuerpo te cambia de una forma tremenda. El tiempo que tú tenías y el tiempo que llevabas sin entrenar, pues sabíamos que las primeras semanas iba a ser sobre todo para ver cuál era el nivel, que había que hacer una serie de valoraciones, de ejercicios, para ver cómo estabas de movilidad, que veremos algún ejercicio y iremos explicando alguna cosilla. Y a partir de ahí ir trabajando sabiendo que queremos mejorar tanto a nivel de fuerza, mejorar a nivel cardiovascular y ir pues teniendo pequeños hábitos o mejores hábitos que eso te van a hacer sentirte mucho mejor y ir enfocándolo luego al objetivo que tenemos. Quiero que veáis lo que es una persona deteriorada por el tiempo. Soy una persona que tiene 32 años ahora mismo, cumplo en abril 33, he nacido en el 91 y yo estaba en forma. Tiene un año más que yo. Yo hacía bastante fútbol sala y iba al gimnasio y tenía buenos hábitos, estaba bien, tenía también malos hábitos la verdad, pero eso lo dejamos para otra conversación. Pero bueno, estaba en forma y estaba de puta madre. El caso es que ahora llevo desde los... a partir de los 20 años yo creo teniendo una vida muy sedentaria de estar solo en el ordenador y no nos damos cuenta de lo que nos deterioramos con el tiempo. Yo no solamente estoy fuera de forma como podéis ver, sino que... Bueno, una persona que no entrena y que no tiene buenos hábitos no se da cuenta, pero la gente que, pues como nosotros, pues sí nos damos cuenta y vemos a las demás personas y nos damos cuenta de lo que hacen, ¿no? El tiempo me ha jodido las articulaciones y me ha jodido... Esto es muy interesante porque realmente te vas a joder mucho más las articulaciones, la espalda, todo, por ser un tremendo sedentario y no moverte en todo el día, que moviéndote. Realmente haciendo entrenamiento de fuerza, moviéndote, siendo una persona activa, es que realmente vas a tener las articulaciones fuertes, la columna, todo, todo en general. ¿Qué pasa crack? Hermoso, hermosa, hermose. Bueno, antes de seguir con el vídeo tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba y en la descripción de este vídeo tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el vídeo. Saludos. Movilidad, digamos, ¿no? Y hoy quiero enseñaros cómo está una persona de deteriorada. A pesar de que ya hayamos pasado varios días y ya he mejorado un poco, sigo estando destrozado y quiero que lo veáis para que no os sintáis mal cuando muchos de vosotros empecéis a entrenar y digáis, joder, soy un saco de patatas. Todos somos sacos de patatas si no entrenamos. Vamos a hacer el primero a la patacoja, el otro día, simplemente, pues te decía, de intentar, imagínate que con la línea, de ir a buscar, ir a tocar hacia adelante y luego voy a intentar ir a tocar hacia atrás. No sé si voy a tener el equilibrio de hacerlo. Por eso, si no, apoyaremos la mano. Pero si que busques, estás con el pie izquierdo apoyado y buscas ir a tocar hacia adelante con el talón y luego vamos a ir a tocar hacia detrás. Vale, es que ya me mejoré. El otro día no podía prácticamente ni hacer esto. En el momento que nos llevamos para adelante, acuérdate, tenemos que valorar un poco la movilidad del tobillo, la capacidad que tienes de controlar la rodilla en el plano frontal, o sea, que se nos mueva. Bueno, están haciendo un poquito de ejercicios a nivel motriz, ¿no? A nivel de sistema nervioso, de propriocepción. Ejercicios de propriocepción. Propiocepción, para que lo entendáis de forma fácil, son ejercicios para... Para gente también puede ser más avanzada, pero se mete en gente principiante para que la persona sepa en todo momento cada parte de su cuerpo en dónde está y en qué posición está en el espacio, ¿no? Bueno, hay gente que, por ejemplo, hace una sentadilla y no sabe realmente lo mal que lo hace hasta que se graba, ¿no? Entonces, a raíz de verse, entonces ya podemos empezar poco a poco a trabajar un poquito más la postura. Vale. A ver. Vale. Simplemente. Es como creer que tienes la mano aquí, pero realmente tienes la mano aquí, ¿sabes? Así. ¿Voy a hacer mi izquierda? ¿Bien o molestado? Estoy perfecto. Vale, vale. Yo siempre noto que la rodilla la tengo frita. O sea, hay una parte de la articulación de aquí, de la rodilla, que como que... Te molesta. Está un pelín molesta. Y eso pasa por los test que hemos hecho de falta de movilidad en el tobillo, falta de los flexores de cadera. Acuérdate que luego lo vamos a ver en el test. Se te van para arriba, eso es exagerado. Sí, sí, sí. Y tenemos que mejorar la fuerza del glúo y la fuerza del cuáder. Ahí. Y vuelves. A ver si estás todo el rato atrás. Si no, apóyame a la izquierda. Sí, sí, sí. Si me voy, pillo a la izquierda. Ahí. Y si no, ahí hacia atrás, lo que puedas. ¿Vale? Y nos sirve también incluso un poco de calentamiento porque ahí te estás trabajando gemelo, la musculatura del planta del pie. Pues repito también. Estar descalzo. El glúteo, cuádriceps. Vale. Ahí te digo, prefiero que estés todo el rato con esa referencia y apoyes. Vale. Vale. A estar tanta sensación de perder el equilibrio. Si perdemos el equilibrio... Bueno, básicamente esto es una rutinita de propia excepción, de movilidad. Y ahora a ver si nos vamos un poquito a las pesas. ¿Dónde es que el peso está aquí? Está en adelante. Ahí. Y ahí. Si estás ahí bien, bien. Pero si no, acuérdate que como estás así inclinado para adelante, puedes apoyarte las manos aquí e intentar estar con el tronco más vertical. Aquí, que cambia la cosa. Vale. Vale. Luego la isometría, pues es un buen trabajo porque tanto la isometría como el ejercicio así más lento hace que cojas mejor la técnica. Vale. Sí. Cuando buscamos mejorar la técnica, el entrenar con pausas, isometrías, el hacer excéntricas lentas, movimientos lentos, hace que tu sistema nervioso, que es el que tiene que memorizar el movimiento, lo haga de una forma más eficiente. Es como andar en bicicleta. Cuando las primeras veces que andamos en bicicleta, que es más complejo, pues tendemos a temblar, se nos va a almanillar, para aquí, para allá. Y cuando ya prendemos, vamos recto. Eso porque el sistema nervioso ya es eficiente. Si te pongo peso, vas a trampear. Vale. Baja un poco el culo. Aguanta ahí. Y ahí, guay. Es que lo estás controlando, que no permites que la rueda se vaya ni va… Correcto. Aguanta ahí. Cinco segundines. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tres. Perfecto. Es que ya simplemente eso… Es una buena tensa para los cuádrices, para el culo, para todo. Lo vamos a hacer con goma. Este primero. Tenemos que entender que está empezando debajo cero y cualquier cosa, ahora cualquier cosa que haga, le va a venir bien. O sea, con tal de moverse… Que es un remo, es hacer esto. Vale, se reponga así. Para que haya una rotación. Ahí. No. A mí no cuesta mucho. No, no está bien. Eso es. Tus sensaciones como si quisieras dar un codazo. Pero estoy tirando mucho de hombro, me parece. ¿De hombro? ¿Qué notas? ¿Qué te sientes? Aquí. Aquí delante. Baja un poquito la… No te notas tantas sensaciones. Que baje un poquito la liga más para abajo, para que pueda irse el… Como si quisiera tirar la liga a la cadera y no estar arriba. La del dorsal, ¿no? De aquí. Simplemente aguántamelo en esta posición. Aguánta aquí. No dejes que se mueva. ¿Tienes sensación aquí? Ahora un poco, pero sobre todo aquí. Vale, pero tienes que intentar siempre cuando hacemos las tracciones, al final del movimiento, esto. O sea, sería algo así. Ahora sí que estoy teniendo la espalda. Ahí, llévate el cod un poquito más para atrás. Un poco más. Cuando haces esa rotación… Claro, ahora no puedo mover bien, pero cuando haces esa rotación… Cuando tú estás… ¡Ay! Tirando así y rotas, haces que el dorsal se estire más. Entonces, también tiene que trabajar eso del tema de sentir, ¿no? De saber lo que estás trabajando. Así. Para que tengas la idea de cómo tienes que hacer, si te tumbas boca abajo, o sea, te tumbas al de suelo, ahí, las manos están un pelín más afuera, no están juntas al tronco, un pelín más, y un pelín más abajo del hombro, o sea, un poco más en la zona del pectoral. Si las haces ahora, por ejemplo, con rodillas apoyadas, también quitas carga. Claro, no, muchísimo. Prueba a bajar despacio. No, sí, la bajada es así, con el cuerpo recto, más o menos. Yo veo un cuerpo así, y enseguida me pongo a ver y digo, hostia, que fácil es cambiar un cuerpo así. Es muy fácil, de verdad. Es muy fácil. Luego se complica mucho la cosa. Cuando ya tienes un nivel más elevado, ya es cada vez más y más complejo, más y más complejo. ¿Todo menos? Sí, pero ya verás las cosas que... Claro, es fácil a nivel físico. Mentalmente para él será un mundo, claro, lo entiendo. Bueno, no está tan mal. ¿Pero crees que llegarías a 10? Sí. ¿Crees? Vale, perfecto. Acuérdate que aquí pasaba como con la vara, que si quieres tener un poquito más de sensación del pectoral, que tengas sensación como que... Sí, de cerrar. Como de cerrar el... Aunque no se van a mover porque están en el suelo, ¿sabes? Pero que tengas esas sensaciones, porque al final el pectoral hace esto. Vamos a hacer el primero. Voy atrás y subo, con la misma pierna. Vale. Espera, tienes manos aquí. Ah, bueno, sí. Te digo, prefiero siempre ser más pesado. Mejor técnica, sí, sí. Estabilizado y que no esté rayado de... No, o sea, tener bien la técnica es lo mejor que puedo hacer. Baja. Y cuando subes, la sensación... Entonces me tengo que poner aquí. Vale. Bajas, y subo. Me tira del lumbar a los locos. Sí, pero porque has hecho esto. Has puesto aquí el pie y bajas así. Yo no quiero que bajas así. Vale, es que me he hecho daño en el lumbar. Es que no hay ni que hiper extender. O sea, simplemente hay que dejar la columna neutra ya. Un segundo, que se me ha dado un poco de tirón en el lumbar. Ay, qué tirón me ha dado. No nos hemos hecho daño ningún día y... Sí, sí. Joder. Sí que está abajo de forma, eh. Es complicado trabajar con gente así. Es complicado. No, bueno, pero es normal. También te digo que el lumbar es algo donde he recibido daño muchas veces haciéndote. Y también, claro, tantas horas y horas y horas y horas estando sentado aquí. De hecho, ahora que lo recuerdo, cuando yo empecé a hacer stream, que me echaba tres horas... Me echaba tres horas a lo mejor dos veces a la semana, que tampoco era mucho. Se me enganchó el lumbar. Entonces, el tema de estar aquí sentado, pues tela, echarte ocho horas todos los días, tela. O sea, el lumbar es una de las partes del cuerpo en las que yo, por lo menos en mi experiencia personal, más veces he recibido daño por hacer mal ejercicios, hacer mal técnicas. Porque a ti te pasa de la manera que... Pero porque también viene la zona muy, muy débil. Suele pasar más. Cuando tiene la zona muy, muy débil es más propenso a tener dolores y, pues eso, lesionarte. Tiene los flexiones de cadera, ¿sabes? Y la fuerza que tienes en el glúteo. Ya estoy así. Tu pelvis está más así, tú estás más así. Entonces, es normal que tengas más molestia en la zona normal, pero sí que hay que hacer más hincapié en trabajar bien el glúteo, trabajar bien el abdomen y corregir ciertas posiciones de estas. Tienes que echarte un pelín más adelante. Para que tengas más sensación de que bajas con el pecho. Vale. Y la cabeza, olvídate. O sea, no quieres bajar tanto la cabeza. Ahí y empujas. O sea, es como que quieres alejar la barra, ¿sabes? Como que quieres tirar la barra para adelante. Así es mucho más fácil hacerlo que el otro. Es que el otro, ahí mejor. No importa que llegues a tocar con el pecho la barra, ¿eh? Sí, bajo un poquito más lento, haz una pausita en el punto más bajo. Un poquito a poco. Vale. Si no tenemos los grados de movilidad del hombro, este lo que vamos a hacer es agarra aquí. Que esté cerca de ti, ¿vale? Porque si estás aquí, sí que te va a limitar más el hombro o la musculatura de la espalda. Pues si está aquí cerca, y lo que haces es pies separados un poquito más que la anchura de los hombros, ¿vale? Vamos a bajar despacio. Y subo. Y, vale. Fíjate. ¿Has visto que ahora al bajar lo que ha pasado? ¿Qué has sentido? Voy a levantar instantáneo los pies, sí, con la flexibilidad. Prueba hacerlo un segundo más. Tienes que sentir. Vale, ¿cuesta mucho? Sí, bueno, pero lo normal. ¡Ah, pero apúntale abajo! ¡Que no lo veo! ¿Y el cámara qué está haciendo? Separa un poco más los pies. Separa más los pies. Ahí, ahí. Baja aquí, saca el pecho. Ahí, aquí. Quédate aquí. Vale, aguanta ahí. ¿Dónde te sensaciones aquí? No, es en el adductor. Vale, sube un poco, sube un poco. Está tirando también el adductor. El adductor, aparte de dentro de la pierna, también muchas veces tira. Es que, claro, es que, joder, está, cabrón. Está limitado por todas partes. Por eso, por eso yo, cuando trabajo con un principiante, al principio, le mando todo puras máquinas guiadas. Todo. Con recorridos completos. Todo. ¿Por qué? Porque tú cuando haces una prensa con un recorrido completo, estás estirando el glúteo, estirando los cuádriceps, los adductores, y haciendo bajadas muy lentas, cuando, o sea, si lo haces muy lento, el músculo es más fácil que se estire más. Si lo haces rápido, no. Si lo haces rápido, el músculo, es por un tema de protección, se tensa. ¿Por qué? Porque imagínate que nosotros chutamos un balón de fútbol, ¿no? Lo chutamos fuerte. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, nuestros músculos no pararan, a ver cómo lo explico para que se entienda bien, si nuestros músculos no hicieran que cuando la pierna quede totalmente recta, no hicieran que parase, la pierna seguiría y nos partiríamos la rodilla, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas, de que el músculo activa unos músculos o desactiva otros, es básicamente por un tema de protección. Bueno, entonces, para nosotros ganar movilidad tenemos que hacer muy poco a poco los recorridos para que el músculo ceda un poquito más. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un peso muerto rumano, así, que bajamos, muchos se quedan así que no pueden estirar bien el isquio, pero nosotros cuando, si bajamos lento, bajamos lento, 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 el isquio cede un poquito más. Pero si bajamos muy rápido, ¿qué pasa? Que el isquio lo cede y curvamos la espalda. Entonces, esto lo podemos aplicar a la mayoría de ejercicios. Sobre todo cuando buscamos movilidad. Baja un poco, baja un poco. Bueno, aguanto más. Vale, perfecto. Lo que sucede es que planteamos un ejercicio, vemos el ejercicio cómo se ejecuta técnicamente. Bien, vale, podemos subir carga. No, aplicamos y hacemos uno que se llama más sencillo. Es que tengo mucha debilidad ahí. ¿Bien de peso? Sí. Igual, es tu sensación como si pudieras dar un cuadro. ¿Bien? ¿Cuántas más crees que harías? No, muchas. Vale, vale, vale. ¿Has visto qué ha pasado para hacer esta última? ¿Ha notado cómo has querido dar un tirón así? Aquí igual. En el momento, luego más adelante, sí que se podrá hacer. O podremos... Forzar. Pero ahora, si veo, ¿qué? ¿O de repente tienes que fusionar así el tron? El entrenador lo hace bien. Lo hace bien. Básicamente estaba diciendo que llegue al fallo técnico y que no llegue al fallo muscular. Es muy típico en principiantes que antes fallemos la técnica que realmente nuestros músculos. ¿Por qué? Porque a nivel neural todavía no somos eficientes para poder sostener la técnica aunque vayamos al nuestro máximo. O que de repente te tiras muy para atrás. ¿Sabes? Es lo que hemos vuelto a decir. Son maneras que utilizas para vencer la resistencia. Entonces, para bajar el peso. Entonces, prefiero que lo hagamos muy controlado. ¿Sí? Vale. Y luego iremos metiendo kilos. Sube, sube, sube. No, no, tú no te muevas. O sea, tú no te vienes con el culo hacia aquí. Vale. Eso es. Por eso te gusta agarrar ahí fuerte. Esa sensación. ¿Motas mucho? No, es poco peso. Vamos a hacer 15 repetidos. Pero ven a tocar mi mano. Ven a tocar mi mano y aguanta aquí. Y bajas de espacio. Aguanta aquí. Bye. Pero intenta estar aquí luego con la respiración. O sea, tú coges aire aquí y aquí sacas aire al subir. ¡Uuuh! Como cuando ya acabasteis sin chupar. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Al subir las piernas. ¿Sabes? Es que aguantando es jodida. Claro, esa es la dificultad. Al final, puedes dificultar el ejercicio. Pues eso, el tiempo de trabajo. ¿Una más? ¿Sabes? ¿O quién? Venga. Arriba, arriba, arriba. Y los pies. Vale, baja de espacio. ¡Ahhh! Bueno, imagínate si te debo hacer... Esto para mucha gente es una tortura. ¿Sabes? Por eso, al final, lo dejan. Es bueno que empiece así, que no lo machaque, que no lo destruya, que no lo mate. En los entrenamientos, como hacen muchos de... ¡Vas a venir y vas a salir de aquí a cuatro patas! ¡Te voy a destrozar! Y luego, a la semana siguiente, ya no vuelven en la vida. O sea, ya, ya no vuelven en la vida. No. Hay que buscar la manera más adherible. Para que él no se lo deje. Que haga tres entrenamientos por semana. Que tenga una movilidad diaria más elevada. Que salga a caminar a algún lugar. Que se mueva. Tres entrenamientos de fuerza. Que se mueva más. Que haga dos o tres veces por semana cardio. Dependiendo de lo que él sea capaz de hacer sin que sea una tortura. Y poco a poco vamos bien. 15 repes no es lo mismo que tardes. Un segundo en subir que cinco. Simplemente como si pudiese llevar las manos al bolsillo. ¡No, crack! Ahí sí que te la va más, te vi, pana. Hay que subir rápido. La concéntrica, que es la subida. Hay que subir lo más rápido posible. Porque está demostrado incluso que a mayor potencia le metas en la concéntrica. Vamos a reclutar fibras de más alto umbral. Entiendo que en este caso, pues a lo mejor no lo haga por controlar mejor el peso, ¿no? Pero para la mayoría de ustedes, no. Hay que subir rápido. Las excéntricas sí que tienen que ser más controladitas. Y vuelves controlado. Hostia, me tira muchísimo el tríceps. Es que lo tengo sobrecargado de ayer. Pues agarra, agarra de un pelín más abajo. Un momento. Hay que probar con las mancornas de 10. Supongo que también tendrá un nutricionista. Que le estará mandando a la dieta, supongo. Fue la puta olla. ¡Ah! 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 Me ha dado un tirón duro. Hoy has dormido bien. He dormido, he dormido, pero da igual. Cuando acabas de hacer ejercicio y ya notas que ya ves una carga muscular grande, quiere decir que a lo mejor te has pasado un poco. Sobre todo si llevas mucho sin entrenar. Sí, claro. Qué loco el cuerpo, ¿eh? Qué loco el cuerpo. Cuando llevamos... Es que realmente es que es la descripción gráfica de la mayoría de la población. Es que es una locura, ¿eh? Cómo estamos. Realmente, en cuanto a la actividad física y el sedentarismo, hemos ido para atrás. Hace 50 años, 60 años, la gente se movía tremendamente más, tenía trabajos, pues, que necesitabas de un trabajo físico todo el día, hombres fuertes, duros, las manos de mis abuelos te pegaban un tortazo y te encontraban en otro país. Eso ya ha desaparecido. Eso ya. ¿Y qué pasa? Que ahora nosotros nos tenemos que obligar a hacer ejercicio físico, a movernos. Porque si no estamos jodidos. Cuando lleguemos a la vejez, estamos jodidos. A partir de cierta edad, la masa muscular, la fuerza, nuestra capacidad cardiovascular, es un seguro de vida nuestro. Si él hubiera seguido así, llega a los 60, y tiene algún tipo de enfermedad, es que la enfermedad se lo come. Se lo come. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esa enfermedad, si la llegamos a agarrar, nos pille lo más fuerte posible para que nos mame las bolas por debajo del culo esa enfermedad. O tengamos menos probabilidades de que nos pase algo. ¿Qué me había pasado con el tríceps? Hostia, lo acabo de notar ahora. Al hacer la primera... Claro, si ayer hiciste tríceps, lo ideal es dejar por lo menos un espacio de unos 2-3 días, en tu caso, que seguramente no provoques tanto daño. Depende. Depende de tu capacidad de recuperación, pero bueno, alrededor de unos 3 días... Hostia, su puta madre. Es que me calenté. Me vine aquí solo a las 10 de la noche, después de hacer el directo y dije, me voy a poner a entrenar. ¿Qué hicimos? Mételo de movilidad. Me calenté, cabrón. Es que igual, parece que como lo decíamos lo de antes, que no se nos vaya el hombro para adelante. Pero poco a poco, pasan dos mesecitos y todos estos problemas ya no los tiene. Ahí despacio. Surprendente, en bíceps lo... estás mucho mejor que... Voy muy sobrado en bíceps, con 7 y medio. Pero es porque, yo qué sé, pues tengo más fuerza ahí que en otros lados. ¿Pues has sensación de fatiga como general? No, simplemente estoy cansado porque me he acostado a las 8 de la mañana de la UFC. Me he levantado, he dormido poco ayer, hoy volví a... El tema de respetar los ritmos circadianos también es muy importante para la salud y para después cómo nos sentimos durante el día. Es importante. Estarme tarde porque es muy difícil cambiar el horario de las 8 y pico de la mañana a las 4 o 4 y pico. Ya. Ahí, aquí, acuérdate, no hace falta que lo estires del todo. Ahora, de momento... No, no, relaja, relaja. ¿Ves? Eso es porque está tan agarrotado, tiene tan poca movilidad que solo levantando la pierna ahí ya le tira. Los isquios ya le tiran. O sea, por ejemplo, en este caso es prácticamente imposible hacer un peso muerto rumano bien hecho. Una locura. Es una locura. Baja, no, no. Simplemente voy jugando con sentir un poco de la tensión. Pues fíjate. Si dame esta pierna aquí y lo que podíamos... Pero sí que recomiendo ganar movilidad con un poco de carga. Con mancuernas y, bueno, solo puedo bajar hasta aquí. Bueno, la semana que viene intentamos bajar un poquito más. Entonces, la progresión no sería sobre los kilos, sería sobre el recorrido. Cada vez un poquito más de recorrido con los mismos kilos, por ejemplo. Lo que vas a hacer es como que empujas con el talón el banco cuatro o cinco segundos y luego intentas tirar la rodilla. ¿Vale? Simplemente eso. Haces fuerza aquí con el talón, estás activando esto. Por ejemplo, a mí me viene mucha gente que tiene pues este aspecto, esta historia, ¿no? De mucho tiempo sin entrenar y tal y yo no lo suelo agarrar. No suelo decirles que voy a trabajar con ellos porque como yo trabajo online este tipo de casos yo sé que yo no les voy a poder ayudar online. Si tú estás así, lo que tienes que buscar es alguien que esté encima de ti en el gimnasio porque si no, no vas a lograr nada porque yo te puedo mandar la mejor rutina del mundo mundial pero no va a funcionar porque lo vas a hacer pésimo, una técnica pésima, tienes una movilidad pésima, por lo tanto, el rango de recorrido es pésimo, la intensidad que lo vas a poder aplicar es pésima, o sea, si no tenemos unas mínimas bases da igual lo que hagas, no te va a funcionar. Relajas y ganas ahí un pelín de... Y unas bases y ganar unas bases online pues se complica como día que haces base, o sea, entonces, le digo, búscate un entrenador físico en persona que te enseñe todo este tipo de cosas y luego vuelves. ¡Ah! Bueno, es ir acostumbrándonos a esa sensación un poco de tirante, también puede ir mejorando un poco en algunos ejercicios porque notas ahí tanta tensión, pero si en algún momento te duele, ¿sabes? Quitamos, porque si tu cuerpo tiene sensación de alarma o de amenaza, no le va a gustar hacerlo. Estoy reventado. El cuerpo enseguida tensa el músculo, lo contrae, entonces, si contrae el músculo, no deja que se estire, entonces, claro, es una mierda. 10 minutos, 15 minutos de, ¿sabes? 10 minutos de bici, 10 minutos, 15 de movilidad, 20 minutos, es no joderme el sueño. O sea, es demasiado importante dormir, tío. Dormir es clave. Yo cuando no duermo, el día siguiente todo me pesa más, no soy capaz de respetar la programación, es una mierda. Hay veces que no, hay veces que duermes mal y te sale bien el entrenamiento, pero normalmente... No, no estoy bien a lo largo del día, no puedo joder. ¡Vamos, chocas! Poco a poco, todos hemos empezado por ahí. Si es un día puntual. ¡Vamos! Es que es un día cada... Tomes, me jode la semana, tío. Hay un día en el que me quedo hasta las 8 de la mañana. Pero si buscas la manera de, pues me voy a la cama a las 10 y me levanto y me pongo a las 6, ¿no? O algo, o algo así. ¡Ah, ni de coña! ¡Ah, ni de coña! ¿No dormí a las 10 de la noche? Olvídate. Es absolutamente imposible. Absolutamente imposible no. Lo que pasa es que tú poco a poco tienes que ir cambiando los ritmos circadianos y para esto puedes ayudarte de cierta suplementación, de ciertos hábitos que te puedan ayudar a que tu cuerpo empiece a tener sueño a cierta hora. Yo, por ejemplo, a las 9 de la noche empiezo a tener sueño todos los putos días. ¿Por qué? Porque primero, me levanto a las 7. Dejo que me dé la luz del sol. En general, tengo una buena alimentación, buenos hábitos, tengo una buena movilidad diaria, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va acercando a la noche empiezo a bajar la luz de toda mi casa, me pongo incluso unos lentes que son bloqueadores de luz azul, empiezo a estar en modo relajación. Intento cenar dos horas y media antes de irme a la cama y tomo ciertos suplementos, pues a lo mejor una hora antes de irme a dormir, como por ejemplo puede ayudar en el magnesio, gaba, triptófano, aswaganda incluso. Son suplementitos que nos pueden ayudar a volver a restablecer los ritmos circadianos más recomendables para nosotros o más sanos, respetando las horas de sol y las horas de noche y poco a poco, creo que o sea... Es absolutamente imposible. ¿De estas de lo que hacéis? Imposible tampoco. Como mucho me puedo dormir a las 3 de la mañana y eso es brutísimo para mí. O sea, me levantaría a las... Hostia puta. Eso es malísimo. 11 o 10. Muy difícil. Yo acabo en directo a las 3 de la mañana generalmente. 1, 2, 3 y claro. Bueno, claro. Si es por trabajo, pero joder, macho. Igual se puede mejorar, sí, pero... Claro. Es que al final hay que adaptar al cliente y hay que decirle las cosas como son y bueno, igual se puede mejorar, sí, pero... Si buscamos maximizar todo lo máximo posible, pues esto pues es... Es algo que no es recomendable. Tú acabas un directo y no tienes... O sea, tú estás para tener una pelea, no para dormir. O sea, tú no acabas con... Claro, porque tienes 3 pantallas, tienes luces azules, estás ahí metido, tienes estímulos, ¿qué pasa? Que para tu cuerpo es de día. Para tu cuerpo es de día. Él interpreta que es de día. Entonces, ¿qué pasa? Que pagas directo y no te das sueño enseguida. Es un puto problema terrible. Bueno, pues nada, cuando siga subiendo más videítos, cuando siga avanzando, seguiremos reaccionando. La verdad que me gusta bastante. La verdad, quiero saber cómo acaba... Cómo acaba no, quiero saber cómo sigue dentro de unos meses. Ojalá le vaya muy bien. Tiene un buen entrenador al lado, entonces seguramente le vaya muy bien si es que sigue disciplinado y no se lo deja. Que yo creo que es lo más complicado en este tipo de perfil. es de gente que suelen dejarlo fácilmente. No logran lograr esa adherencia, pero ojalá lo logre y veamos sus cambios. Así que nada, muchachos, si ya sabéis, interesados en asesoramientos, tienen en la descripción del video mi WhatsApp personal para poder preguntarme. Síganme, mis panas. Si queréis que reaccione a algún video que tengáis en mente, también lo podéis poner en los comentarios para que yo lo vea y otro día lo reacciono. Y les mando un besote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!